FOTOGRAFÍNAUTAS FOTOGRAFÍNAUTAS Está muy bien conseguir retos, conseguir cifras, conseguir números... Es fantástico seguir creciendo con todos vosotros, seguir creciendo nuestro canal, nuestras ventas... Pero sabéis que los que nos conocéis, el objetivo, la esencia de fotografiarte... Siempre está en no relajarnos, por supuesto, y sobre todo buscar aquellas ofertas, promociones... Como la que os voy a presentar enseguida, que realmente salgáis o sigáis saliendo beneficiados... Se trata de una acción muy interesante que publicamos hace días atrás en nuestro blog... En el cual cada día interactuáis más y que os invito a que sigáis haciéndolo, por supuesto... Es la forma y la vida correcta para hacerlo y para poder estar en contacto entre vosotros y nosotros... Y bueno, pues de alguna manera os decía en esta entrada reciente que a partir de ya mismo... Ahora que cuando compréis alguno de los productos canoneos seleccionados... Ahora enseguida os explico cuáles son... Vais a poder tener sin ningún tipo de cargo adicional o va incluido en el precio... Lo que llamamos el contrato de mantenimiento VIP... Es un contrato de mantenimiento que ofrece el servicio técnico de Canon España... Estamos hablando de Ser Plus... En el cual dentro de lo que es la garantía normal... Que la garantía normal de todos estos productos, pues ahí son de dos años, es lo habitual... Pero en el primer año vais a poder suscribir la cámara dentro de lo que es el mantenimiento VIP... Hay diferentes tipos dependiendo del tipo de cámara que también os voy a explicar enseguida... Pero en qué consiste este mantenimiento VIP... Bueno, pues viene a complementar lo que es una garantía o un servicio más especial... De lo que puede ser la garantía tradicional de cualquiera de estas cámaras... Por ejemplo, si tuviéramos la desgracia, el percance de coger una de estas EOS 6D, por ejemplo... Y se nos cae, o de alguna manera se nos golpea, se nos rompe... Pues ese tipo de averías que habitualmente en una garantía normal, como bien sabéis todos... Pues no entran porque se considera que es un mal uso por parte del usuario... Pues con este mantenimiento VIP sí que incluiría este tipo de percances... Que puedan llegar a ocurrir en una cámara sin necesidad de estar pensando si entrará en garantía o no... Por mal uso, como os decía antes... Es decir, que cubre todo tipo de averías, sea cual sea esta... Otro tema interesante es que cubriría también todo lo que es la limpieza de sensor... Las que fueran necesarias... Este maldito enemigo, entre comillas... Porque bueno, nos da muchas alegrías, por supuesto... Pero que a veces requiere tener ese mantenimiento o que esté limpio... Pues bueno, con el mantenimiento VIP de Canon... Del servicio oficial de Canon, pues iría incluido toda la limpieza de sensor... Y luego, bueno, pues acciones tan interesantes... Pues si tenemos algún pequeño problema con la cámara... Siempre que esté dentro de este primer año de mantenimiento VIP... Ojo, que luego lo podréis renovar si quieres... Nosotros, o lo que vamos a darlo incluido con la cámara... Es la inscripción de este primer año... Pero bueno, tendréis la opción de que en 5 días máximo podáis tener la cámara reparada... Si fuera más, incluso barajar algún tipo de préstamo de equipo... Para que no os podáis quedar sin ello... En 5 días, os decía, reparada así... Un seguimiento a través de la página web... Pues tanto para hacer la orden de recogida... Pues como para hacer el seguimiento de lo que es la propia reparación en sí... Entonces, bueno, pues son servicios que Ser Plus... Ojo, esto ya lo venía haciendo... Porque estos contratos de mantenimiento VIP... No es un producto nuevo, es una cosa que se podía comprar... Que incluso la podéis comprar para vuestras cámaras que ya tengan ciertos años... Y que queráis tenerla en este mantenimiento tan especial que ofrece Ser Plus... A través de este mantenimiento VIP... Para que os hagáis una idea, dependiendo de las cámaras... O sea, las que tienen una cifra dentro de las canoneos... Es decir, canoneos 1DX... La 5D en cualquiera de las versiones... Smart 4, 5DSR... Tradicional, EO 7D o EO 6D... Pues requieren contratar este mantenimiento VIP tipo C... Cuando hay que comprarlo, estos son 360€ lo que vale... Y ahora, insisto, en el precio de cualquiera de nuestras cámaras va incluido... Dentro de la cajita recibiréis esto... Entraréis en la página de Ser Plus... Os van a pedir que activéis, pues que relacionéis el número de serie de la cámara... Con el número de serie que viene en esta cartita, en este folleto... Y de esta manera ya tenéis activo este mantenimiento VIP... Entonces, creo que es una iniciativa más... De las muchas que tomamos durante el año... En la cual es, pues de alguna manera... Siempre tenemos como fin el tener o buscar el beneficio de todos nuestros clientes... Y creo que es muy interesante... Es decir, comprar una cámara de estas características... Como la maravillosa 1DX Mark II... O la recién presentada EOS 5D Mark IV... Añadiéndole o teniendo incluido, junto con la cámara, este mantenimiento VIP... Cámaras tan profesionales... Cámaras que, pues oye, que tienen un valor económico importante... Pues tener la tranquilidad absoluta de que, bueno... Pues tener este primer año de mantenimiento VIP... Luego los siguientes sucesivos, pues insisto... Pueden ser renovables por vosotros si consideráis que oportuno... Pero bueno, dentro del primer año, pues ya sabéis que... Estas compras en Fotografía y Arte, pues van a tener incluido el mantenimiento VIP... Así que nada, espero que os haya gustado esta iniciativa... A mí por lo menos me parece fantástica... Por acabar, en el caso de las EOS 70D, que las tenía aquí abajo... Y 80D, el contrato de mantenimiento es el de tipo B... Es decir, este contrato de mantenimiento que también se puede comprar para las máquinas... Digamos, que no fueran de estas más profesionales... De las que tienen una cifra, es decir, las que tienen dos cifras... Pues son 200€... Algunos pueden interesar, pero insisto... Cuando abráis la caja y hagáis vuestros pedidos de la 70D... Por cierto, maravilloso precio el que tiene ahora esta Canoneos... Pues vais a recibir este mantenimiento incluido... Pues al igual que era en esta gama más profesional... Entonces, sea mantenimiento VIP B o mantenimiento VIP C... Sabéis que es una promoción que arrancamos desde FotografíaArte.es... Para todos nuestros fotografi-nautas... Para todos nuestros clientes que compren Canoneos... Y que se sientan aún más protegidos de lo que ya están... En cuanto al servicio postventa que nos caracteriza a nosotros... Por supuesto a Canon España y a Ser Plus como reparador o taller oficial de Canon... Así que nada más... Si os ha gustado este vídeo y esta iniciativa podéis darle un like... Podéis compartirlo en vuestras redes sociales... Podéis seguirnos en las nuestras para estar atentos a todas las novedades... Promociones y ofertas que vamos sacando para todos nuestros seguidores... Y yo estaré encantado de poder seguir interactuando con vosotros... A través de nuestro blog o a cualquiera de estas redes sociales... Y nada, nos veremos en próximos vídeos... ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video